que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review y en esta ocasión les traigo a optimus prime versión oxidada o rusty version de la tienda exclusiva de toys arrows japón de takara tomi demasiadas palabras para identificar a este cuate y pues la verdad es que viene muy sucio de fábrica muy sucio por más que le pase el trapo por aquí no se despinta ya hecha perder el chiste bueno aquí lo tenemos este es una versión muy agradable me gustó mucho es el primer molde que bueno la primera figura que tengo de este molde el otro de atacar a que estoy esperando no más no me lo surten pero pues mientras ya vi cómo es este la estética de esta figura y créanme que es sorprendente es una figura muy buena yo creo que por eso ha tenido tanto éxito en la primera versión que salió de este de esta figura y pues que les puedo decir comprenselo la verdad yo tuve mis reserva estaba tuve muchas dudas en comparar este pero ya que lo vi ya que lo en cuanto lo vi de la caja dije no me voy a deshacer de él a menos no por mucho tiempo y pues como ven está de lujo vamos a hacer un pequeño acercamiento aquí así para que vean el detalle con ahí lo vemos este está oxidado por todos lados se supone que se le ven las flamas ahí apenas se le ven si se le ven rines que aparentemente están oxidados el color chocolate blanco que no me termina de convencer como color para esta figura puesto que ya sabemos que la figura perdón que la película no son estos colores claro que la cabina si no está muy muy apegado a la a lo que vimos en pantalla vamos a poner aquí a un lado al bumblebee para que vean la escala de este chango y pues vemos que no es no le hace justicia a un óptimos tal vez no le falta estar un poquito más grande pero bueno trae trae su arma que no lo voy a mostrar ahorita porque ese galba tron que es perdón ese megatron de darco no está cerrado pero esta es el arma que se supone megatron utiliza en esa película también viene con su detalle de óxido muy muy bonito y pues su misil que no puede faltar para disparar misiles guau que de gran descubrimiento ok pues vamos a transformarlo a no sin antes mencionar que aquí arriba tiene su orificio para ponerlo y pues estos pues si también son postes funciona también como poste bueno ya lo vamos a ver ok pues vamos a algo que cabe destacar es que la figura si trae pernos de metal allí en las llantas no es no es una sola pieza sujeta al plástico con con seguros todas las llantas vienen así y ahí se pueden dar el cuenta cuenta del color es un color café muy claro pero bueno ya vamos a transformarlo y otra cosa perdón por interrumpir que he visto en otras revisiones y fotografías que las ventanas no bien no embonan bien ahí si se dan cuenta pues el contorno de la ventana llega ahí y baja esto se debe creo yo a una pieza que está aquí abajo que no está bien hecha queda inclinada y no queda bien derecha lo que provoca que que no suba y quede al ras el marco de las ventanas ahí se pueden dar cuenta por más que uno al menos en mi figura y he visto muchas figuras con ese detalle en modo vehículo tiene ese defecto y creo que es un defecto de esa pieza bueno ahorita lo voy a mostrar vámonos rápido lo primero que vamos a hacer es este pues separar aquí estos dos de hecho no es lo primero que sé que se separa esto es lo primero que se une más bien en modo a modo vehículo quiero mejor vamos a levantar lo primero que vamos a hacer así a hacer ahora sí es levantar esta pieza vamos a separar de estas de acá y vamos a bajar esta es la pieza que pienso yo que está defectuosa si se dan cuenta tiene aquí no sé si sea lo mismo con la versión roja y azul esta pieza pues es la que va así en modo como parrilla parte de la parrilla pero si se fijan no queda los escapes que están ahí estos escapes no quedan completamente rectos por lo que la pieza de aquí abajo tampoco queda recta y esto creo que es lo que provoca que no embone bien la no estoy viendo que es otra cosa miren no la tiene puesta y creo que es otra cosa bueno ahí lo tenemos ya estamos ahí no está puesta esta pieza y sin embargo la pieza sigue abajo así que es otro defecto de alguna otra pieza que esté por ahí tal vez la cabeza no lo sé no vamos a perder mucho tiempo en eso ya perdí suficiente vamos a seguir transformándolo bien ahora vamos a separar estas piezas bajamos el escape los escapes de aquí vamos a levantar estas de aquí y levantamos así con cuidado el brazo esto tiene tiene truco este este paso y ahorita se atoro no me gusta que se atoré cuando son figuras que cuestan 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 dinero se me hace que es por esto si es por eso ahora sí ya la pieza puede bajar giramos lo que va a ser el brazo hacia abajo bajamos esta pieza de aquí ahora sí de este lado bueno abrimos acá perdón levantamos giramos así era por toda esta pieza que se voltea voy a checar lo bien eso de la del marco de las ventanas ok ahora vamos a de una vez bajar las las piernas y a separarlas doblamos de esta manera doblamos de esta otra manera la figura viene muy dura de estas articulaciones por lo que las personas que la adquieran si viene así tengan cuidado en moverlas vamos a levantar la toma un poco ahí está ahora ahora sí esta parte de atrás la movemos hacia adelante doblamos lo que son los escapes un poquito hacia arriba de esta manera así subimos estos paneles y los aseguramos con unos postes que vienen allí donde están son los de acá adelante vienen aquí en la parte de enfrente no en las de atrás ahora bajamos del pecho metemos estas piezas y ya con eso quedan aseguradas estas piezas de aquí ya no se separan tan fácilmente me falta doblar este y ahora sí giramos los brazos de esta manera y el Optimus versión chocolate blanco queda listo ahí está créanme créanme que que tiene muy 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 buena pinta ya otros otros amigos han opinado muy bien de este molde y creo que con justa razón por algo es que que todo mundo busca esta figura aunque no sean partidarios de las demás figuras de la línea pero esta se lleva de cajón a todas créanme a todas por su complejidad la estética la estética que se yo está muy bien y vamos a darle darle un pequeño una pequeña vueltecita miren nomás está se le cae la cara de lindo a este cuate está muy bien muy bien vamos a darle otro acercamiento allá para que vean a este cuate miren nomás tiene tiene un algo medio raro aquí en la cabeza si se dan cuenta tiene un jueguillo ahí que no no se asegura pero no sé está medio raro no 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 molesta pero pero si cuando se mueve la la cabeza de repente se va hacia adelante como queriendo ver hacia hacia allá a ver que hay así que hay allá abajo pero se hace hacia adelante muy curioso tal vez sea eso lo que me está haciendo que que no embonen bien las las ventanas de enfrente ok ya óptimos chocolate blanco óptimos chocolate blanco ahí lo tenemos este articulaciones pues son varias bastantes podemos subir y bajar los brazos puede girarlos completamente ahí los gire demasiado los puños también los puede girar la cabeza pues ya vimos que gira bastante tiene articulación en la cintura estos estas llantas pues pueden bajar creo que van hacia abajo o hacia arriba se ve menos acinturado cuando van hacia arriba se ven bien en cualquiera de las dos piernas eh bastante buenas se pueden hacer unas poses muy buenas eh en los pies eh en los tobillos eh adelante y hacia atrás eh esto ya no eh puede girar ahí tengan cuidado con este giro porque si se se ve este medio arriesgado hacerlo desde acá si tienen cuidado desde el principio tomen las dos piezas de aquí y de acá y giren hasta que se afloje un poquito y pues es todo en cuanto a articulaciones eh bueno de hecho a ver espérenme no 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 me estaba equivocando ok vamos a a verlo aquí junto a al hound ahí lo vemos está bastante bastante bueno y de una vez vamos a a poner aquí a Galbatron y la verdad es que se ven muy bien juntos estos cuates eh tú no estas dos piezas me gustaron muchísimo muchísimo este Galbatron está de 10 eh miren nomás bueno tú ya tuviste tu review no quieras llevarte el papel porque esta revisión es de Chocoblanqui Optimus y pues ya por último eh pues su arma que puede empuñar aquí eh quiero checar aquí atrás no no tiene un poste y pues ahí lo ahí lo tienen esta cosa de aquí la traen muchas de las figuras creo que todas este hoyuelo de aquí este hoyuelo de acá este también lo tiene ahí se ve no tengo ahorita aquí cerca otra de las figuras deluxe pero también las deluxe las tienen se están usando se están usando las he visto con un un reviewer japonés que tiene sus bases para display y wow se ven muy bien no necesitan ni pinzas ni nada nada más tiene un poste que se mete ahí y tal vez los que ya tengan figuras de otro tipo eh Gundams o todas esas figuras japonesas saben de lo que hablo y pues la verdad es que se ven muy bien bueno este es todo por el momento este fue Optimus Prime Rusty version o la versión oxidada de la exclusiva tienda de Toys R Us japonesa de Takara Tomy bueno la tienda no es de Takara este sí bueno ahora es mío ok nos vemos en la próxima cuídense mucho amigos este fue Trooper chao Chau chau